El 24 y 25 la ocupación hotelera en Colonia no pasó el 10%. Hacia el sábado la cifra aumentó a 25%. El 24 de diciembre tuvo un 7% de promedio, el 25 un 9% de promedio y hoy sábado calculo que más o menos cerrará en un 25% de ocupación. Estamos apostando a poder subir los números para el mes de enero. La demanda del turismo interno no es suficiente para colmar la infraestructura turística de Colonia que es muy amplia y variada. Asimismo, aunque en un nivel mínimo, se da que los mismos colonienses están saliendo más dentro del departamento. Se están dando incluso alojamientos de gente del oeste o gente del este o al revés, eso se está dando bastante y por supuesto también que hay mucha gente que se está dando cuenta de las bondades del departamento de Colonia y de sus playas también para un momento como este. El cumplimiento de los protocolos en hoteles y restaurantes ha sido satisfactorio. Sin embargo, en las playas se nota una mayor distensión fundamentalmente en los jóvenes. Y en las playas, bueno, es como todo, depende el tipo de playas. Si ustedes de repente ahora van y firman la playa donde están más jóvenes, de pronto capaz que lo ven más amontonados, pero en realidad yo veo que los jóvenes también han tomado bastante conciencia porque si uno va a la playa donde se juntan, por ejemplo, los jóvenes, lo ven que están en grupitos separados. En los 180 kilómetros de playa del departamento de Colonia, desde Cufré hasta Punta Gorda, alrededor de 100 efectivos de prefectura tienen previsto salir a la costa a pedir a la gente que respeten los protocolos sanitarios. Asimismo, se trabaja en coordinación con otras fuerzas informando a la población en la vía pública. Por favor, usa tapabocas, alcohol en gel y mantene el distanciamiento social. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias. 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 Gracias.